Música La verdad nosotros estamos muy contentos como facultad, como cátedra de maquinaria Personalmente la verdad que estar cosechando maní con esta máquina de la empresa Colombo La verdad que estamos muy contentos y bueno, la jornada era un poco decir Che bueno, tenemos un lote de maní, la mitad en secano, la mitad bajo riego La verdad que está muy lindo, lo hemos seguido durante todo el año Lo sembramos con la máquina de la facultad, hacemos el seguimiento con la gente de AGD Lo hemos arrancado con máquinas de la facultad y ahora lo estamos cosechando Y la verdad que bueno, tener todo el cultivo en el campo y hacer todo el seguimiento Y todos los trabajos con máquinas del campo, la verdad que está muy bueno Y decir, che bueno, ya que lo vamos a arrancar o lo estamos arrancando Esto hay que mostrarlo a los alumnos y a hacer docencia Tenemos muchísimas ventajas y bueno, esto de tener la máquina propia, la verdad que es un lujo Bueno, la relación con la facultad sigue muy bien Estamos ajustando el nuevo convenio Después de esto, hoy se están cumpliendo los 5 años que fue el primer convenio Así que hoy estamos ya en la elaboración del segundo convenio Para ver, de seguir, bueno, creemos que se han hecho cosas buenas Y esto al renovarlo hay que darle una vuelta de rosca para que sean cosas mejores Esto es un poco ya recoger los frutos de todo un año de trabajo Que empezó allá por la siembra, siguió con el desarrollo de todo el cultivo Luego arrancamos y esto es el final, digamos, de todo el ciclo Donde logramos desprender todas las vainas de la planta en sí Esa es la operación de cosecha del mani, ¿no? Que es con la máquina que vos la viste acá, digamos Y realmente estamos, digamos, un poco ansiosos para ver el resultado Pero los primeros resultados de la trilla nos van marcando De que va a ser un año realmente igual o un poquito mejor que el año pasado Particularmente en el lote, ¿no? El lote tiene sus particularidades El lote tiene una parte con riego, una parte con secano Pero estos primeros dos camiones que hemos trillado Nos van marcando que tenemos entre 4.500 y 4.800 kilos en vaina Salido del campo, obviamente cuando esto llega a la industria Después se seca, se limpia y tenemos el rendimiento final, ¿no? Pero realmente hasta ahora estamos muy contentos De arrancado llevamos exactamente 10 días a hoy, ¿está? Eso es un poco lo que nos permite tener nuestra propia máquina, ¿no? Nuestra propia máquina no solo de arrancadora sino cosechadora Que podamos decidir cosechar en el momento que nosotros querramos, ¿está? Entonces, esos días ya pasaron y nosotros cosechamos Por ejemplo, la semana pasada hubo muchos días de humedad ambiente Si bien no estaba nublado, había mucha humedad ambiente Con lo cual no pudimos avanzar en la trilla No nos preocupó porque nosotros tenemos nuestra máquina Hoy en la cabecera del lote Hoy se puede trillar, trillamos Esa es la gran ventaja que tenemos Cuando esto empezó hace 5 años Teníamos que estar esperando que pasara un contratista nuestro Que sembrara, que por ahí pulverizara Que por ahí arrancara, que por ahí trillara Y no se daban en los tiempos que uno por ahí los requería O científicamente o en la investigación Se necesitaban esos tiempos reales Hoy, gracias a Dios y a los convenios que tenemos Es decir, nuestro con la facultad Y la facultad a poder mostrar todo lo bueno que veníamos haciendo Poder conseguir el auspicio de Colombo Bueno, podemos hoy estar diciendo Bueno, yo quiero arrancar el maní el día que quiero Los trillos el día que quiero Es decir, puedo tomar los datos Que realmente le pueden servir a todo el grupo de investigadores Que tiene la facultad No, 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 no No, no, no No No